Hoy ha llegado el día de la primer prueba de su intento de comida. Yo solo le pido a Dios encarecidamente, por favor, ante el primer bocado, no cagame muriendo. Ya vine preparado con las pastillas de carbón, por si las dudas, acá mismo me agarra una diarrea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La noche a las 6 de la mañana, llegué a casa, abrí la heladera y estaba esto, me lo recalenté y... ¡Tau joya! Esto es una bosta. Y vos sos un hijo de la mil puta. Esto es más asqueroso que ver a la madre en pelota. Y comer esto a la noche es soñar con Freddy Krueger, con Viernes 13, no sé qué otra película. Así que si querés pasar la segunda shonda, encárgate una pizza, un lomito. Muchas gracias. Luján, por favor, de frente en mar. Ay, me costó un ovario a trampear la paloma, así que espero que le guste al pelado. ¿Vos me estás charlando? ¿A mí me estás tomando por el pelotudo? A mí sí te anima a probarlo a vos. ¿Vos querés que me den un ataque? No. ¡Contentame! ¡Probalo vos entonces! ¡Dale mierda! Te juro, era como comer un cucharón de bosta. Con razón, son las más gorreadas de todas las participantes. Es que estoy con Andrés. Dedicate a hacer bukaque nomás. La gorda hobbit que pase al frente. Esto está más quemado que Niki Lauda. Es una patada en los ovarios a Choli Berretiaga. ¿Qué mierda es esto? Vilanesa de hígado bien tostadita. A ver gorda, esto no está tostado. Esto está quemado como vos estás quemada. Figlio de la putana, traigo un plato como la gente. Estoy cansado de comer mierda. Aparte, parecen milanesas de penchila. Puro nervio. Laura, se te ve la tanga. Es especial para chuparse los dedos de las patas. Sí, tía de la putana. Ay, no se coma eso. No, no, en serio, no se lo coma. No seas asqueroso. Se lo dije. Llama al médico. Vení, mochamez. Vení, mochamez. Lo siento. No. ¿Qué es esto? Contestame. ¿Qué es esto? Sos un hijo de puta. Eh, había leído Perros Calientes y bueno, me salió esto. No, 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 no. El concepto de perro caliente. Y me viniste con un animal en una sartén. Y vos gorda, sos más inútil que creyó en blanco. ¿Cómo se te vale quemar así las milanesas, por el amor de Dios? Con decirte que estaban, más hediondas que bostezos mudo, imagínate. No te voy a hacer pasar ni mierda a la final. La única forma, que me hagas un petardo. ¿Estás dispuesta? Entonces sí. Y lo tuve que hacer. Y se viene la eliminación. Ahora. El que se va a la mierda es... ¡Jójame! Te vas a la mierda. ¡Molleadazo! Y vos, Laura, ya acá, por favor, no te quiero ni ver. Uff, suerte, no desepito. Definitivamente, no le gustó la ensalada rusa. O capaz que el perro estaba un poco crudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!